Y vamos ahora a temas internacionales con Joe Biden, porque confirmó que Israel permitirá la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos hizo una visita relámpago al país este miércoles. El gobierno israelí detalló que el acceso será desde Egipto y no desde su país, mientras Hamas tenga rehenes. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 10 personas relacionadas con este grupo terrorista.